Ok, fotosíntesis, fotosíntesis ¿Tu supervisor? No, soy una planta, una planta hambrienta haciendo cosas de plantas Planta, plantita, plantón, rica luz del sol No hace gracia No Limpia la máquina de café, hazlo aprendiz Que no, ve a comprar granos de café, hola Colega, nos hemos quedado sin café Disculpa Necesitamos leche, todos me mandan a mí a comprarla Vete tú, eh, eh, no Por favor, vete de la cocina, aprendiz Te estás pasando de la raya Exacto No está permitido reírse Suficiente, muévete o tendré que usar la fuerza Contaré hasta tres, uno, dos, no Enclenque ¿Estás intentando hacerme cosquillas? Qué divertido, en fin No puedes distraerme, aprendiz No, pero yo creo suficiente Va hasta yo, aprendiz Yo creo que eso está cabreando, eh ¿Crees que haces gracia, aprendiz? No está permitido reírse Suficiente Qué divertido, en fin Vete de la cocina, por favor, aprendiz No Qué adorable Estás haciendo el ridículo No Vale, se acabó No Ajá, sí Sí No cargado Es muy fácil, se lo tienes que mantener, tú no Y... Dejarlo salir Pero cuidado con sobrecargarlo, colega Mira qué cachas estoy Y tú, mira qué tirillas Yo cachas, tú tirillas Ja, 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 ja Oh, jeez Tu risa me hace parecer un guardia Me incomoda que te rías de mí Vamos a cargar el no Oh, oh, ah, se cansa Increíble Por desgracia, un no cargado gasta un montón de energía Tendrás que subirte los ánimos, confía en ti Haz que te sientas... Que te sientan... Que se sientan incómodos Y entonces podrás utilizar tu técnica de risa Prueba a darle otro no cargado Y si no, ríete de él Inténtalo de nuevo Otra vez no Me incomoda que te rías de mí Ay madre, ay madre, ay madre Su risa me hace parecer un guardia de inseguridad Eso ha sido increíble Pero ten cuidado, no todos reaccionarán igual Prueba distintas opciones para ver qué pasa Ya tienes todo preparado Buena suerte Cielos Eh, te dije que te marcharas ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, no quiero tener que recurrir a la fuerza otra vez Oh ¿Por qué te ríes de mí? Ah, pero ese es el jefe El que está... Wow, virgen santa Que de socorro Alerta pelambrera detectada ¿Eh? Tú eres quien tiene la pelambrera ¿Por qué eres tú quien se ríe? Fotocopia, fotocopia, fotocopia estos papeles No puedo con tantos papeles Pero... ¿Qué? Eh, toma el papel en serio Tómate el papel en serio No Mis papeles Abran paso ¿Qué? ¿Aprendices estorbando? ¿Cuánta insolencia? Jajajaja, la risa está prohibida ¿Un Walkman? Vaya tontería, aprendí Los retos es cutre So lame Pareces idiota Qué borde Esa risa es de bordes Deja de reírte de mí No Una sonrisa, por favor Venga, una sonrisa Hagamos la oficina más feliz Sonríe Tendrías mejor aspecto si sonríeses Eso es una carcajada, yo quiero que sonrías No se ha pasado en la oficina En plan, vamos a hacer la oficina más divertida Como... Ay, no necesito divertirme en la oficina Necesito un sueldo decente con un radio decente Pero bueno... No Vale, doy asco Dino, más literalmente Espera, espera Antes de que digas nada Permíteme que te recuerde quién soy Tu supervisor Y tú estás aquí de simple aprendiz Así que si quieres conservar el trabajo Discúlpate Eso, discúlpate ¿Por qué te ríes de mí? Oh, oh, no hace gracia No Eh, guau ¿Qué es este jaleo? Pero si solo es Eh, aprendiz, menos jaleo, más trabajar Jefes, lo siento muchísimo ¿Y este quién es? Es el supervisor de mi planta Lamento muchísimo interrumpiros Me estaba persiguiendo y me puso de los nervios ¿Esta persona? Sí, es muy gordo y respetuoso y... ¿Te dan miedo los aprendices? Sí, sobre todo si usan esa palabra ¿Esa palabra? Venga Dísela ¿La vas a decir o qué? Qué raro Nos oponemos a la debilidad de esta empresa Exacto, y por eso tienes que irte ¿Qué? ¿Por qué? No, piedad, por favor Estás despedido Vaya Bueno ¿Qué se le va a hacer? Una técnica de despido impecable Oh, gracias Le niego ningún signo de debilidad Y también tengo que despedir a la causa del jaleo Cualquier falta de respeto es intolerable Un momento, ahora nos hace falta alguien que cubra el puesto de supervisor y me gusta tu estilo ¿Quieres un ascenso? Vaya, eres de pocas palabras, ¿verdad? Venga, dame una respuesta Un ascenso en esta empresa ¿Qué trata la gente como la mierda? No Dios bendito, wow Wonderbar Vaya, cuánto poderío Sí, tienes que trabajar con nosotros Anímate No Te vamos a contratar, a celebrarlo Aprendir, ve y trámenos un café para todos Sí, ahora mismo Aquí tenéis, es la que entra con nosotros Caféitos recién hechos Anda, ¿y el supervisor? Buenos días, Rack3 ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué tal estás? ¿Estás mejor? Vamos a reír de ella Jajaja ¿En serio? Tal mejor, yo estoy, bueno, con mocos y me duele la garganta y tal, pero... Te estoy tomando el Pidifrén El Pidifrén, a ver si se me pasa